Extraño tu aroma en la cama De ese que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí La libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacer el amor a diario y de paso gastarle el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Y yo sin ti no puedo enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Y yo sin ti no puedo enamorarme, bebé Si yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentir diciéndote que era leal Siento un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque no sepamos nuestra relación Tranquila, bebé No siento un bebé Ay, bebé Si todavía me amas como antes Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Y yo sé que en el amor soy un falsante Y yo sin ti no quiero enamorarme, bebé Hablame de este junte Argentina, Puerto Rico De malo, su, su 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 ¡Gracias!